Rastafari, Raga Morty, Raga Music Puro Garibaldi Puro Garibaldi live In the house Garibaldi está en la casa La limosina ahí pueden checar Este es Garibaldi Puro mariachi Puro charro Un saludo al Poncho Que creo ahorita está haciendo de comer Por la limpieza creo Está trabajando Bueno está trabajando Un saludo al Ponchito Mándame un saludo al Poncho Que está en la casa Un saludo al Ponchito Los meros barrios bajos ya Corramos el Metrobús Ya ves que hay Vamos para Improvisando Palo aparte está trabajando R Negro V beleo Y la tenuno Todos los hijos del Che Guevara, los que querían cambiar el mundo y no se pudo. Sigue la corrupción. Ahí está la frase de las tres culturas. Puros hijos de Frida Kahlo, del Che Guevara, del Mosh. Sangre derramada por inocentes. Ningún hombre ha cambiado el mundo. Ni el Bob Marley, ni su marihuana. Ni el John Lennon. Unos movimientos de paz que duran menos de 10 años. ¿No? ¿Ya te pasaste ahí, Madre, ahí atrás? Está así un poquito bueno, eh. ¿Sí? No. Pues sí. Bien verga, yo. Dijo que eres taxista, güey. ¿Sí, no? Vamos a hablar más.